¿Qué es la importancia de denunciar? Alejandra Fosal. James, bueno ya muchos te lo hemos dicho que eres un ejemplo para muchas personas que hoy sufren de abuso, pero no solo un ejemplo de la importancia de denunciar, sino que un ejemplo de que sí se puede salir adelante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo logras reconstruirte después de esta experiencia? Esta es la pregunta que sería eterna de contestar en el sentido de que podríamos estar horas hablando. Quizá algún día me entusiasme a escribir un libro, no sobre el abuso en sí, sino que como el proceso de reconstrucción, como un manual. Lo primero es dejar de sentirte inservible y pasar de la etapa de sentirse culpable, que uno fue el que desencadenó el abuso, que es la primera etapa que tú puedes estar congelado años en esa etapa. Tú te sientes culpable y quedas vinculado al victimario porque sientes que hay algo malo en ti que desencadena que el otro haga estas cosas. Entonces, y hay una del victimario también que se encarga de proyectarte a ti eso. Y eso puede ser muy largo porque uno tiene temor, tiene culpa. Para salir de ahí, el contacto con un ser querido, ¿no es cierto?, que te empieza a ver con amor, lo que les comentaba mi mujer. Y la terapia, lamentablemente esto no es mágico, por eso creo que el Estado y nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo porque yo lo comenté en otro momento, llevo 13 o 14 años de terapia, al principio era 3 veces a la semana, 4 años de angustia permanente y lentamente todo eso fue desapareciendo, tomando antidepresivo al principio, 2, 3 años. Y luego de repente esto desaparece porque la terapia va generando cosas biológicas en uno. Genera reconexiones. Esta autopista en que todo lo que tú sientes se va por la autopista de la angustia. Si es una alegría tu cumpleaños, te angustias, no quieres celebrarlo, no quieres que venga nadie a celebrar contigo porque no eres capaz de sentir alegría. Angustia. Si te pasa algo estresante o una pena, no es pena, no lloras, no puedes llorar, te secas, es angustia. Si pasa algo terrible, un drama, está frío como pescado y se va la angustia. Para reconectarte con tus emociones se requiere terapia. Uno tiene que ir aprendiendo a hacer nuevas vías, nuevos caminos, usar un Waze, ¿no es cierto? Que te permita buscar camino alternativo porque la autopista de la angustia está saturada. Y eso lo hace la terapia y es lento. Entonces, no solo es posible repararse, pero es un deber consigo mismo. James, perdón, solo un detalle. Puedo estar, parece que no me voy a equivocar. Valerie Elgueta, tu mujer, ha sido la mejor terapia de tu vida y ha sido tu Waze. James, mantente a la derecha. Ha sido mi Waze, mi Google Maps, por supuesto. Porque la terapia será dos o tres veces a la semana. Pero el día a día, eso cotidiano, que es donde se juega el verdadero partido, es en el amor, en la alegría, en los conflictos, en las dificultades, es donde tú te vas entrenando, es tu verdadera escuela. La escuela en el amor, la escuela en el respeto, la escuela en la tolerancia, la escuela en entender de que el resto tiene que ser como ya, esta pareja, sí, me acomoda bien. No, uno ahí entiende que es uno el que tiene que acomodar bien para la otra persona, uno el que tiene que estar en condiciones. Pero cuesta mucho aprender eso. No es fácil, sobre todo cuando uno sufrió situaciones de abuso. Entonces, el mensaje es que nos podemos reparar íntegramente. Nos pueden quedar pesadillas. Yo, de repente, no sé, mi señor, de escaparse de la noche porque no bebe el coazo, la típica despertada, así como el guerrero de Vietnam. Sí, todavía me ocurre, te fijas. Pero esas son mini secuelas que después termináis riéndote de ella. Y lo otro es reírse de uno mismo. Cuando uno recupera el humor, también es parte. Los amigos, y también creo que el contacto con la naturaleza. La naturaleza nos enseña mucho. Sí. Así que hay muchísimos más medios y muchísimas más condiciones de reparación que de daño. El problema es que no las vemos y no nos han enseñado bien ese camino. Muchas gracias, James. Gracias. 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 Gracias.